¡Suscríbete! 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 Juan Carlos te va a acabar la camioneta No se les ocurre pachurrarme ¡Solo! ¡Solo! ¡Suscríbete! 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 ¿Puede esto otra vez? ¿Puede esto lo mejor que digo? ¿De Picasso? ¿De piquete? ¡Puede! 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 ¿Por dónde viene el cabrón? ¡Me va a acabar la cinta! ¡Cómodo! ¡Puede! 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 ¡Te empiezo a dar la cruda! ¡Te colgaste! ¡Puede! 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 Levanto ahí Dale güey Va a soplar la llanta Otra vez ¿Qué fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue?